Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. En este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia conmemora a los fieles difuntos. La liturgia de hoy nos invita a orar por todos aquellos que ya han ido de este mundo. Pidamos para que descansen en paz. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos al celebrante. Música A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, hoy, como se dijo al inicio, conmemoramos a los fieles difuntos, a los que, siendo cristianos, habiendo abrazado la fe, todavía necesitan que oremos por ellos. Y vamos a orar por todos aquellos que recordamos, hoy en este día, que no se hace gloria. Es el único domingo en que no se hace gloria, cuando el Día de los Difuntos coincide con el domingo, porque se ha hecho el día previo, el Día de todos los Santos, entonces, el gloria. Vamos entonces a entrar en esta celebración, reconociendo que somos, o tratamos de ser fieles, y que queremos la conversión para poder entrar en el reino. Reconozcamos nuestros pecados. Música Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, hora y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Música Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, escucha Señor nuestras súplicas, para que al confesar la resurrección de Jesucristo tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos se resucitaran. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra. La primera lectura del Libro de las Lamentaciones nos dice que la misericordia de Dios es infinita, porque su fidelidad es grande. No importa cuán afligidos estemos, la compasión del Señor es inmensa para nosotros. Escuchemos. Lectura del Libro de las Lamentaciones Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renueva cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Espero en el Señor, espero en su palabra. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. San Pablo, en su carta a los romanos, da un mensaje esperanzador. Nos llama a glorificar a Dios y a vivir su palabra. Si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Porque una vez Cristo resucitado de entre los muertos, la muerte no tiene dominio sobre Él. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo, fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, vemos un mensaje en el que Jesús llama a sus discípulos a no temblar, y les dice que confíen en Dios y en Él. Solo hay un primero, el Señor, y solo hay un servidor, Jesucristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Escuchemos la proclamación del Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, digo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y les llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor. Siéntense, mis hermanos. Bien, hoy la lectura viene a iluminar todo el camino de una realidad que hoy recordamos en la solemnidad y en la conmemoración de los fieles difuntos. Una muerte. La muerte es algo, como dicen algunos, nada es seguro sino solamente la muerte. Eso, a veces hay gente de una manera fatalista para decirlo así. Pero, sin embargo, no deja de ser una realidad. La muerte es una cita. La muerte es presentada incluso como un enemigo en algunas literaturas. Es presentada incluso como un personaje que viene a llevarse a alguien. La muerte pasa a ser un personaje siniestro porque es una realidad siniestra que así como es bella la vida y así como hay deseos de vivir, lo que menos tiene normalmente, naturalmente la gente, después deseo de morir. Y desearía mucho, o sea, el instinto natural de supervivencia sería el de desear vivir, el de desear preservar la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo vamos viendo nosotros como es otra realidad. La primera lectura, la segunda del Nuevo Testamento de Romanos y la tercera, que es el Evangelio, ven la muerte de una manera diferente. La primera ve la muerte como una experiencia. Se me acabaron mis fuerzas. Es una experiencia que hace el que escribe el libro de las Lamentaciones, hace una experiencia de debilidad, de agotamiento. Y entonces la muerte es una experiencia. Para el segundo, que es Pablo en la Carta a los Romanos, la muerte es un enemigo. Es un enemigo que viene Jesús a desactivar con su muerte y su resurrección. Sin embargo, para el tercero, el Evangelio, la muerte es un cambio, es un camino. La muerte es una especie de inicio de un camino hacia la gloria. Entonces, por esto, cada una tiene su característica y tenemos nosotros que descubrir que nosotros tenemos un poco de las tres. Y por eso nos hablan las tres realidades. La realidad de la muerte habla de nuestra realidad finita. Somos seres limitados. Si vamos a morir, no tenemos derecho a decir una palabra eterna a nosotros. El Señor sí lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, cualquiera dice, ¿qué ha dicho ese hombre? Ha dicho, no es qué es lo que ha dicho, ¿quién es él? Porque al haber dicho que sus palabras no pasarán, que son eternas, eterno es aquel que las dijo. Las nuestras no. Las nuestras acaban en el camino. Nosotros somos seres limitados y para salir de este naufragio de muerte, tenemos necesidad de ayuda, definitivamente. La muerte, a lo único que nos lleva, puede ser a la desesperación o simplemente a un irse o acabar la vida, una especie de sinsentido. Jesús va a venir a darle sentido a la vida. Así como los evangelios constantemente están hablando del camino, Jesús en camino, y ven, sígueme, ahora, el Señor en el Evangelio nos va a mostrar muy claramente que Él le da un nuevo camino a la humanidad. Decía un filósofo, alemán, el hombre es un ser para la muerte, una forma muy fatalística de hablar. Sin embargo, ese era el camino del hombre antes de la venida de Cristo. Cristo es aquel que ha venido a caminar con el hombre y tanto ha venido a caminar con el hombre que ha venido a caminar con el dolor para que sepamos nosotros que Él camina con nosotros y no solamente con el dolor. Él vino a caminar con nosotros en la muerte para que no nos sintamos temerosos en el momento del trance, para que sepamos que Él mismo se hizo llamar camino al morir, porque al morir Él resucitó y al tercer día se apareció a los suyos. Y después no solamente se apareció a los suyos, sino que fue, ascendió a los cielos, a los más altos del cielo. Y con ello nos trazó un camino. Bueno, todavía en la última cena, porque aquí estamos hablando de Juan 14, cuando todavía en la última cena le dicen, Él está hablando del momento de su muerte y tiene miedo. Imagínense, si nosotros hablamos de la muerte de otro y nos da miedo, imagínense lo que debe ser para ellos entonces hablar de la propia muerte. Ellos temen, ellos tienen miedo. Y es Jesús el que dice, no tengan miedo, no tiemble su corazón. El corazón de uno tiembla cuando se siente pequeño, cuando se siente débil, cuando se siente que no puede ir adelante, cuando no sabe llegar, cuando no puede llegar, cuando se perdió, se siente totalmente sin la orientación. Sin embargo, aquí viene Jesús y le dice, en el cielo hay muchas moradas. La morada no es. Aquí no estamos hablando de que no se va a construir una, no va a haber una urbanización en el cielo. No es exactamente eso lo que va a haber. ¿Qué va a haber en el cielo? Va a haber espacio para que permanentemente el ser humano pueda estar allá. Les vengo a preparar una estancia. Porque él la tenía. Él tenía morada en el cielo antes de venir. ¿Cuál era? Lo más alto del cielo. Es Dios. Y él se negó su condición divina para hacerse hombre, para que el mismo Dios caminara junto a los hombres del nacimiento hasta la muerte. Explicando que nosotros existimos antes del nacimiento. ¿Cómo existimos antes en el proyecto de Dios? Antes, dice la carta a los efecios, antes de la creación del mundo, él nos predestinó para ser santos e inmaculados en el amor. O sea que Dios nos pensó desde antes de nuestro nacimiento. Y todavía más hermoso, Dios pensó para después de nuestra muerte. Después de nuestra muerte, ya tiene preparadas moradas, quiere decir con esto, hay espacio. El hombre puede entrar en el cielo. El hombre puede quedarse en el cielo. El hombre es el invitado permanente en el cielo. Y esa es la belleza que está diciendo Jesús en este evangelio. Ustedes están invitados. Y a donde yo esté, quiero que estén ustedes. O sea que dejaremos de ser anfitriones, digo, huéspedes, y comenzaremos a ser también poseedores de la casa. Qué hermoso es saber que nuestra vida está contada en las manos de Dios. Y que si bien es cierto que nuestras vidas, aunque tengan 60, 70, 80 años, no son nada comparado con lo que puede hacer Dios con nosotros. Dios eleva nuestra vida común y mortal a la vida eterna. Y todo esto hace que nosotros podamos, considerando la resurrección de Cristo, podamos perderle el miedo a la muerte. Podamos evitar que tiembre nuestro corazón. Y ante la muerte, saber que hay un enemigo vencido en Cristo Jesús, como lo dice San Pablo. San Pablo nos dice a nosotros que se va a destruir con la muerte de Jesucristo la resurrección. Oigan lo que dice, se destruye nuestra personalidad de pecador. O sea, teníamos unas características de pecador. Así como cuando alguien tiene un vicio que trata de sacarse de arriba y trata de quitárselo, y con el paso del tiempo pasa el tiempo y vuelve otra vez. Y vuelve. Por más que queramos, pecadores. Hasta que no viene Cristo con su muerte y su resurrección. Eso cancela nuestra condición de pecador y la transforma. Y ahora ya nuestra condición no es esperar la muerte, sino esperar el encuentro definitivo con Dios. Da un salto. Sobrevuela la muerte. El mismo Pablo se va a reír de la muerte. ¿Dónde está? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Se va a reír de la muerte porque él sabe que él es un ciudadano del cielo y que tiene su morada preparada ya. Y por eso la muerte no tiene poder contra él porque no tiene poder sobre Cristo. Cristo venció la muerte. Y al vencer la muerte, vence nuestra muerte. Y por eso, cuando conmemoramos a los difuntos, aún cuando lo hacemos con dolor, porque al recordar a los difuntos, nosotros nos lloramos de tristeza. Y es por la ausencia. No lloramos por él, lloramos por nosotros. Lloramos por la falta que nos hace. Lloramos por el dolor que tenemos dentro, no por él. Si tenemos fe, sabemos dónde está. Pero si tenemos, aunque tengamos fe, la ausencia duele. Y por eso Jesús, cuando fue a Betania, en el capítulo 11 de San Juan, vemos nosotros cómo fue a visitar la tumba de un amigo, Lázaro. Y cuando llegó allá, cuando vio cómo lloraban los demás, también él lloró. Parece que Jesús estaba aguantando la lágrima. Pero en el momento en el que ya no pudo más, porque era su amigo, lloró. Y eso no era falta de fe. Al contrario, era presencia de amor. Por eso los judíos dijeron, miren cuánto lo quería. Quiere decir con esto que cuando lloramos a un ser querido, lloramos el amor que le tenemos y que no podremos manifestarle. Y eso es natural. Esto hasta Jesús lloró. También caminó con nosotros en las lágrimas para que no creamos que nuestras lágrimas son ausencia de fe o desesperación. Algunas veces sí, pero las lágrimas no necesariamente porque sean lágrimas. Las lágrimas de amor son lágrimas que lloran a un ser que se nos ha ido. ¿Y cuántos de nosotros tenemos seres que han partido ya? A veces el papá, la mamá o ambos, los abuelos. Seres queridos, tíos. Y a veces peor, hijos o hermanos. Personas que no debieron haberse ido, que se fueron a destiempo. Que fueron creyentes. Quizás muchos de ellos no estarán preparados debidamente. Pues oramos por ellos. En eso consiste la comunión de los santos. Nosotros aquí, que somos la iglesia militante, oramos por la iglesia purgante, por aquella que necesita todavía de nuestra intercesión. Y también la iglesia triunfante también está orando por esa iglesia purgante. Y por nosotros también. Ya personas canonizadas, nosotros sabemos que no tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedir que oren por nosotros. No hay que orar por San Juan Pablo II. Tenemos que decirle a San Juan Pablo II, ora por nosotros. Y así por San Pedro, y así por San Pablo. Ahora hay muchos todavía por los que oramos. Y dedicamos un día entero a esta realidad. Al dolor de la ausencia que tiene que ir sanándose. Para llenarse de esperanza. Hay una historia muy simpática. Una historia de un hombre que, al inicio es dolorosa la historia. El hombre tenía una hija que estaba luchando contra la leucemia. Muy grave la niña. Hicieron todo lo posible. Hicieron todo lo posible por vencer la enfermedad. No pudieron vencerla. Finalmente su niñita murió. Para ese hombre fue un destrozo. Se le derrumbó todo. Abandonó la casa y se metió a ir a vagabundear. Estar en las casas. A vagabundear en buen sentido. No como decimos en dominicanos. A ir de vagabundo y a dormir en las calles, en las aceras. Maloliente, descuidado. Porque el dolor de la pérdida de esa hija era más fuerte que él. Y no podía. Y así pasó un tiempo. Finalmente un día tuvo un sueño. Y ese sueño cambió su vida. En ese sueño él vio una multitud, una fila de niños vestidos de blanco. Todos niños. Todos con velas. Y velas encendidas. Pero entre esas filas había un niño, una niña, que su vela no estaba encendida. Y se preocupó. Y cuando se acercó a ver, era su propia hija. Y se acercó allí. Y cuando se acercó a la hija, se la acercó y le dijo, aquí estoy mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tu vela está apagada? Y la niña dijo, ay papá, todas las mañanas salgo con mi vela encendida. Y tus lágrimas me la apagan. Y se despertó sobresaltado. Y entendió que Dios definitivamente algo le había hablado con el sueño. Se levantó y volvió a la casa, donde su esposa se bañó. Y volvió otra vez al café, donde tomaba café con leche con los amigos. Y por primera vez, después de la muerte de su hija, pudo compartir con ellos la muerte de su hija y el sueño hermoso. Que le había invitado a ir cambiando poco a poco las lágrimas de la tristeza en la esperanza de la resurrección. Y esta es la belleza de la celebración y conmemoración de los fieles difuntos. Nosotros estamos orando por los que han muerto, sabiendo que estamos dirigiendo nuestra relación al vencedor de la muerte, Cristo. Cristo que venció la muerte. Nosotros aquí sabemos muy bien que le dio un knockout. Y no se levanta más la muerte. La muerte no puede tener la pretensión de vencer mi muerte si yo estoy agarrado de Cristo. Ahora, eso es lo importante, mi querido hermano. Agarrémonos de Cristo. Porque si en Cristo morimos, en Cristo resucitaremos. Enganchado, agarrado bien de Jesucristo, tratando de servirle con todo nuestro ser y entregándole nuestra vida a Él, moriremos en Él y en Él también resucitaremos. Esta es una garantía. Esta es una promesa. ¿Y quién la hizo esa garantía? El vencedor de la muerte. ¿Con quién la hizo? Con sangre. Con la sangre que quedó en el combate. Esa sangre tiene poder de purificar del pecado, que es el autor de la muerte, porque esa sangre se derramó luchando contra el autor del pecado, luchando contra la muerte, luchando contra los enemigos. Esa es sangre de vencedor. Y por eso nosotros somos, como dice el mismo Pablo, más que vencedores, en Aquel que dio la vida por nosotros. Por eso es hermoso entender este capítulo 6 de la Carta a los Romanos, que se está refiriendo más bien al bautismo, pero se refiere a todo este camino. Por eso cuando le preguntan, Señor, no sabemos el camino, y ahora nosotros sí sabemos cuál es el camino. Hay un poeta español que decía, no hay camino, se hace camino al andar. La respuesta es caminante, sí, hay camino, y el camino es Cristo Jesús. Ahora siguiéndole a Él, ahora tenemos la garantía de tener esperanza, de que algo nuevo va a pasar, de que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma, y recibiremos de nuevo un cuerpo revestido de gloria. Y Pablo aquí, en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, se va a desplegar explicándonos a nosotros la belleza de cómo resucitan los muertos. Por lo tanto, animémonos con esta esperanza de la resurrección, para poder celebrar la conmemoración de los difuntos, sabiendo que Cristo Jesús es el vencedor de la muerte. La muerte provoca un extraño silencio en el ser humano. Le calla la palabra humana, para que sea ahora la palabra divina la que tenga el poder de entrar en el ring, en el combate, y pueda ser el que vence. ¿Han visto ustedes cuando en la lucha libre se hacía, se hace en la lucha libre, un poco, pues espectáculo, pero cuando hay unos que están dándole golpes, viene y hace como que se toca con el otro, y entra el otro de relevo, así es. Nosotros tenemos la posibilidad de tocar una mano. Y esa mano es Cristo. Y cuando esa mano nos toca, no solamente nos toca, sino que ahora entra a combatir por nosotros. Y cuando se acaba nuestra fuerza, como dice el libro de las lamentaciones, ahí es que comienza la de Él. Ahí es que comienza la fuerza de Cristo. Que no se acabaron en la muerte, sino que se levantaron. Lo levantaron a Él, se levantó, resucitó de entre los muertos, y ahora nos da el espíritu con el cual Él venció, nos da los guantes, con lo cual Él le dio la muerte, el knockout, para que también nosotros, fieles a Cristo, podamos también librar el combate de la fe, y ser en Cristo Jesús más que vencedores. Que el Señor nos ayude y nos permita celebrar esta Eucaristía con el dolor de recordar a nuestros seres queridos, pero con la esperanza de que todo aquel que en Cristo muere, en Cristo Jesús, resucitará. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe juntos diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncho Pilar, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a las derechas del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es pura, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo autismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con fe a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a su Hijo Jesucristo entre los muertos, y pidámosle por la salvación de los vivos y de los difuntos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad y la caridad mutua, reinen en la comunidad cristiana universal, roguemos al Señor. Por todas las naciones y por sus habitantes, para que puedan servir mejor a Dios, Padre Todopoderoso, en la paz, en la justicia, y en la prosperidad temporal. Roguemos al Señor. Por los que padecen en su cuerpo, o están turbados en el espíritu, para que el Señor alivie sus dolores, y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, les reciben su reino, y los corones de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Quedamos al Señor por los seres queridos que han partido, que hoy recordamos, y que los televidentes que están participando en nuestra Eucaristía, también recuerdan, para que reciban la gracia de la intercesión de Cristo, vencedor de la muerte, y puedan participar un día del banquete eterno de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Señor, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tus hijos e hijas, para que los libres de todos los pecados, y los hagas partícipes de tu redención. Tú que ibas y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a sentarse. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas. Y entregarte hoy todo mi amor, tómalo, transfórmalo, Señor, es mi goce. Tómalo y acéptalo, Señor, es pura ofrenda. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 mis hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo abel el sacrificio de abraham nuestro padre en la fe y la dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y de bendición acuérdate también señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en cristo concederes el lugar del consuelo de la luz y de la paz ya nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires juan el bautista esteban matías bernabé ignacio alejandro marcelino felicidad perpetua y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por cristo señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los amén 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 fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza juntos nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como del cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a tu iglesia la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del señor esté con todos ustedes y con su espíritu dense prácticamente la paz y i 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 Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. La palabra tuya estará para ganar. Gracias. 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 Cuerpo de Dios Cuerpo de Dios Cuerpo de Dios Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si no muere El grano de trigo Si no muere Solo quedará Señor En este día queremos darte gracias Porque si bien es cierto que la muerte Le empañó a la humanidad Las pretensiones de perpetuarse Tú, Señor Jesús Con tu muerte y resurrección Le has hecho recuperar Esa experiencia de poder ser Ciudadano del infinito Ciudadano celestial Gracias, Señor Porque eres el vencedor de la muerte Y porque unidos a ti Podremos también nosotros En ti vencer la muerte Ayúdanos a preparar Ese encuentro Los místicos Anseaban el encuentro contigo Ayúdanos a Inflamar nuestro corazón De deseos de ti Para que podamos Intercambiar intimidades Tú y nosotros Podamos unidos a ti Morir Apuntando hacia la eternidad Enseñanos a vivir También Porque quien no vive En Cristo Tampoco Será más difícil Poder resucitar con él Por eso enséñanos, Señor A vivir De una manera digna Del Evangelio Y digna De los que tienen esperanza Bendice a todos Nuestros difuntos Te los encomendamos En este día Que tantas personas Van al cementerio A preparar y a presentar Una verita Una ofrenda Unas flores Para poder ofrecerlas En honor a su difunto Señor Mira a tu pueblo Suplicante Que pide Por sus difuntos Ayúdanos a recordarlos Con amor Y ayúdanos, Señor A colocarlos En tus manos Gracias, Señor Porque contigo Podemos tener Esperanza La muerte No es el final Del camino Ahora, Señor La muerte Transforma nuestra vida En una vida Inmortal Como la tuya Gracias por esto Ahora y siempre Amén Oremos Te pedimos Dios Todopoderoso Que nuestros hermanos Difuntos Por cuya salvación Hemos celebrado El misterio pascual Puedan llegar A la mansión De la luz Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y gracias por la presencia Y gracias por la presencia De todos Y gracias por los televidentes Que unidos en la fe Participamos de un mismo misterio El misterio pascual De la muerte Y resurrección De Cristo Que nos da vida Y nos da esperanza De resucitar en Él Vamos ahora A pedir al Señor Que durante este día Recordemos con gozo Con paz Serenidad Y esperanza A nuestros seres Queridos Que han partido ya El Señor Este con ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración Ha terminado Podemos ir en paz Gracias a Dios Puedo confiar En el Señor Él me va a guiar Puedo confiar En el Señor No me va a fallar Si el sol llega A su oscurecer No brillase más Yo igual confío En el Señor Él me va a guiar Puedo descansar